El objetivo de esta dinámica es pasar una hora y media de diversión, de contacto con las familias para conseguir una grada que sea poderosa, que sume, una grada que le dé confianza a los niños y niñas que practican el deporte. Hay muchos casos de violencia en el deporte fomentado a través de la grada y es una iniciativa que pretende erradicar y dar herramientas a las familias en este sentido. Cuando desde la Fundación DISA nos proponen colaborar con el poder de la grada y nos transmiten la filosofía y el objetivo de la misma, vimos claramente que estaban alineados con los objetivos y la filosofía propia del club a la hora de educar y transmitir a las familias los conceptos de la no violencia enmarcados desde la Fundación del Club en la Escuela de Padres por medio de la cual realizamos charlas en esta línea de actuación. ¡Gracias!